saluditos saludito mi gente perdón que le esté tirando besos pero estoy tirando eso a todos a todos besos abrazos saludos a todos qué tal cómo están por ahí pues por aquí estamos es miércoles parece que es 9 de junio este mes va volando va volando sinceramente aquí estamos trabajando yo sé que muchas personas de ustedes estaban esperando quizás ver este vídeo a muchas las personas que ayudan las personas que no han ayudado en cuanto me refiero en cuanto dinero pero también que aportan también viendo los vídeos así que automáticamente todos ayudamos no voy a pensar que yo me estoy riendo solamente las personas que apoyan con cuanto dinero entonces pero quiero desearles bendiciones a todos muchas gracias por todo lo que hacen sinceramente gracias no sé como como no tengo palabras para decir lo agradecido que estoy este ahora este vídeo este pequeño vídeo lo voy a hacer porque ahora es un día muy importante muy importante quizás para mí y para todos y también quizás para 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 don miguel pues este vídeo se va a tratar de don miguel porque pues ahora se ha podido decir que ha estado un pequeño inicio en cuanto a aquí saben conocer el proyecto de don luís también de don miguel discúlpenme que yo tengo siempre en la boca a don miguel porque con mi don luis don luis don luis don luis este ahora se han comenzado a hacer algunas cositas allí donde don miguel ahora se han comenzado a hay muchas cosas de las que vamos a hablar muchas muchas cosas las que vamos a hablar pero principalmente yo quisiera hablar con ustedes en cuanto al dinero que han mandado este quizás en el caso de don luis nunca se dijo todo el dinero que mandaban en que se gastaba el dinero al principio pudieron este muchas muchas preguntas porque realmente pues mandaron dinero y ustedes querían querían ver los vídeos de que porque no se entregaba el dinero lo que sucedió es que que algunos seguidores como yo ya comenté esto pero voy a comentarlo de nuevo por las personas que son nuevas algunos seguidores a mí me recomendaron que no hiciera vídeos públicos en cuanto a en cuanto el dinero don luis por la situación que él vive solo es un poquito solo pues no hay casa cerca y por la seguridad de él y por la seguridad de los niños entonces si nosotros hacíamos vídeos cada vez que entregamos dinero ya que eran 100 dólares o 200 dólares teníamos miedo a que el humor le pudiera pasar algo a ellos y a los niños entonces así es que esas fueron una de las razones de que de que no se hacían vídeos públicos y muchos muchos de ustedes me lo recomendaron a seguidores ustedes me recomendaron que no fuera bueno era bueno hacer eso yo lo había pensado como yo le dije a algunos que me mandaron 200 mandaron 100 150 me lo recomendaron entonces yo sé que muchos están con esa incógnita incógnita de que de que por qué que por qué yo no he hecho vídeo público del dinero de don luis y pues realmente no y yo expliqué en algunos vídeos no tan directamente sino indirectamente que por qué la razón que no estábamos dando el dinero algunos me entienden algunos no me han entendido algunos dijeron que yo me estaba robando el dinero que era un ladrón que era un sinvergüenza este pero ahí está un dios de que él ve que lo en que se estaba usando el dinero y pues yo por eso no en el caso de don luis ustedes ven que yo todos los días subía vídeos todos los días subía vídeos para que dieran cuenta ustedes cómo se estaban llevando las cosas al alrededor de don luis verdad en el caso de don luis este pero hasta ahorita hasta ahorita se ha seguido gastando en la casa de don luis yo sé que hasta ahorita han dicho pues de qué ha pasado con el dinero yo hice una pequeña explicación ayer estos días en cuanto al dinero de don luis pero eso no es el tema pero si es un poquito el tema porque fue un proyecto que se hizo por parte de ayuda de ustedes y este va a ser otro proyecto por parte de ustedes también ayuda de ustedes y que ahora se ven comenzar la casita de don miguel pues yo quiero dejarles estar más o menos al tanto de lo que se está haciendo porque cuando me están preguntando en hecho mis vídeos de don miguel por qué no ha ido o sea porque me ha mandado dinero entonces ni qué está pasando cuando saben comenzar pero hemos tenido un plan por eso ha habido un plan por eso no se habían comenzado anteriormente ahora y ahora se comenzó a tumbar porque vamos a tumbar la casita yo creo que es la mejor manera para poder trabajar si va a trabajar así alrededor pero yo creo que va a ser un poco más difícil para los que van a construir ahí entonces se buscó la manera se buscó la manera de que alguien nos diera chance donde donde se pasara don miguel unos días para mientras se terminaba hacia la casita y trabajar y tumbar toda la casa vieja y trabajar a gusto verdad entonces a don miguel aceptó y pues parece que él de las tres de la mañana ha estado trabajando porque a mí me dijo y he grabado vídeos también de eso este ha estado trabajando quitó la puerta a las tres de la mañana y van a ver muchas cosas ahí pues que la verdad a mí me sorprende a pesar de que él no ve me sorprende hace más cosas quizás que uno que puede ver entonces ahora comenzando el proyecto de don miguel este yo tengo aquí un folder miren por ejemplo pueden ver aquí tengo un folder para y también este tengo un cuaderno como también tengo otro cuaderno en la casa pero tengo este poder acá pues en este folder un momentito este folder este tengo 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 miren está bonito con el perrito con lentes este este en este en este librito este yo tengo yo llevo las cuentas anotadas de todas las personas que mandan dinero yo sé que ahorita es para don miguel pero para que tenga una idea yo digo a todos no a todos aquí a quien le mandan dinero a quien no le mandan dinero y así pues de esa manera yo puedo llevar un orden de 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 dinero que me mandan y saber a quién entregárselo a quién entregárselo entonces y ser un poco más organizado ordenado y organizado entonces en este librito yo tengo dinero de varias personas en este del librito pueden ver tengo esto aquí y también tengo este aquí y también tengo este otro dinero acá entonces y tengo el nombre de todas las personas el teléfono de todas las personas que te mandan dinero pero en cuanto a don miguel este ese es el dinero que se ha que se ha colectado verdad pueden ver este es el dinero que se ha colectado a don miguel aquí está aquí están las notas no sé si lo alcanzan a ver así parece que este es el dinero que se ha colectado a don miguel aquí lo tenemos este ha estado colectando 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 va para para que luego pueden comenzar el proyecto porque tienen un plan ahora aquí aquí yo tengo yo tengo el nombre de todas las personas que han mandado el dinero pueden ver aquí 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 están todos los nombres de las personas no sé si lo alcanzamos aquí está el nombre de todas las personas el teléfono de las personas la fecha que mandaron el dinero el nombre de las personas este cuánto mandó a la persona aquí aquí lo tengo anotado yo este es el este nomás es la página de don miguel este y también en los demás dinero yo sí tengo el nombre de la persona que mandó dinero a quien se lo mandó a de dónde es así para louis y para louis se le pone la fecha por 50 dólares 100 dólares para don luis y así sucesivamente pero este estamos hablando de don miguel entonces don miguel tiene ahorita más o menos como unos 1300 dólares eso es lo que hemos recibido de ustedes 1300 dólares se ha recibido de la ayuda aquí hay 1300 dólares de la ayuda que se ha recibido de ustedes para don miguel aquí está entonces este dinero aunque ahorita pues ya vamos a comenzar el proyecto pues este dinero lo hemos estado guardando para cuando ya íbamos a comenzar el proyecto vean entonces para que se den cuenta que el dinero no se ha perdido el dinero aquí está aquí ha estado guardado y como este dinero yo tengo dinero también para otras personas entonces así que hoy que hayan comenzado el proyecto yo quería hacer este vídeo para que se den cuenta pues de que el dinero está guardado y ahora que ya se van a comenzar se van a comenzar a poner a trabajar 1300 dólares que es lo que se ha recibido de todos ustedes ahora este yo les voy a decir algo verdad me encanta sinceramente me encanta este perrito este yo les voy a decir algo este dinero no va a alcanzar este dinero no va a alcanzar para hacer la casita a don miguel yo sé que muchos se van a preguntar hey que va a hacer con ese dinero porque a veces dicen pues yo mandé dinero yo mandé cincuenta dólares yo mandé doscientos yo mandé eh alguien al otro día comentó mandó dinero yo le expliqué lo de cosa de don caso a don luis yo le digo mira se han gastado como 500 dólares de material entonces la persona contestó y dijo pues no esos 500 dólares lo andas usando para darle dinero a la a la hija parece a la hija de don álex o algo así eh yo le dije a la persona que ese dinero se había usado que tenía 500 dólares pero se gastaron 500 dólares más o menos en material de don luis pero bueno eso no era el caso pero estoy tratando de aclarar de que eh aquí hay tres mil trescientos dólares ese dinero no va a alcanzar para hacer la casa de don miguel no va a alcanzar si ustedes están pensando de que esos mil trescientos dólares va a alcanzar para hacer la casa de don miguel eh para darle víveres para llevar al doctor eh porque estamos pensando también otros seguidores que le llevamos al doctor si de ese poquito de dinero vamos a ir ayudándole a don miguel a llevar al doctor a comprar sus víveres a a sus vitaminas entonces porque también ustedes me lo han mencionado y yo agradezco que ustedes se hayan puesto dispuesto verdad que el corazón que Dios les haya movido el corazón de ustedes aunque yo sé que con bastante fuerza ustedes agarran de su dinerito y apoyen pero yo quiero dejar claro de que aunque tengo mil trescientos dólares el proyecto va a costar más ese proyecto va a costar más entonces automáticamente ese dinero no no alcanza ni para la primera parte se puede decir porque a lo mejor yo creo que se van a mínimo se van a ir quizás como unos de cuatro mil quinientos a cinco mil dólares para hacer ese proyectito de don miguel y yo entiendo miren mi gente yo entiendo de que van a haber algunos y yo sé que algunos comentan verdad de otros youtuberos con todo el respeto que se merecen los otros youtuberos yo lo respeto verdad por ejemplo hay una chica que hace casas también para los pobres yo lo respeto y yo me alegro que esta muchacha y otras personas youtuberos ayuden a otras personas me alegro saco esto a la luz porque uno dice no pues tal persona termina la casa en tres días en dos días en cuatro días está bien y yo respeto eso la diferencia es que hemos platicado yo con otros seguidores lo que nosotros estamos tratando de hacer es que si vamos a hacer una ayuda la vamos a hacer bien verdad si vamos a hacer una casita es mejor gastar un poquito más que menos porque me refiero es que por ejemplo este aquí a lo mejor verdad don miguel no sabemos cuánto más va a vivir y esperemos que viva mucho tiempo pero si podemos hacer una casa en un día dos días la podemos hacer de madera a lo mejor le ponemos cortones de madera lámina alrededor y ya está la casita lista pero nosotros vemos al futuro vemos que si una persona va a vivir 15 años 20 años más o no sé cuántos años más porque yo no soy quien nomás Dios sabe buscamos la manera de hacer una casita que tenga buena fundación que tenga buen material y que le dure a lo mejor unos 15 años la casa o unos 30 años la casa entonces estamos buscando la manera de que si vamos a invertir un poquito más pero que la casa dure más tiempo ¿por qué? porque si invertimos podemos hacer una casa bien rápido invertimos poco pero esa casa en 3 años se va a tener que tumbar o esa casa a lo mejor en 3 años va a necesitar de nuevo que se vuelva a hacer la casa para esa misma persona pues no conviene entonces si vamos a invertir un poquito más bueno invertimos un poquito más pero la casa va a quedar bien va a quedar segura va a quedar este a lo mejor va a durar unos 15 años entonces por eso las casas son diferentes a otras personas no estamos diciendo que están mal las casas no yo quiero que quede bien claro yo respeto a los otros youtuberos de que ayuden a nuestra gente no más algunos quizás hacen las casitas de madera algunos los hacen de ladrillo o de bloque felicidades mi alero en el caso de nosotros buscamos una manera de hacerlas de bloque y que quizás la fundación sea de bloque en el caso de don Luis se hizo así como se hizo de lámina porque estamos esperando que si él se tiene que mover pues se puede arrancar toda la lámina y llevarse la verdad eso es lo que nos dijo el que donó el material entonces y aquel donó el material también yo he puesto dinero de don Luis ahí después yo le vamos a dar una lista de lo que se ha gastado y lo que se ha invertido entonces aquí estamos tratando de la manera de que vamos a gastar un poco más pero esa casa va a aguantar a lo mejor unos 15 años o 20 años más o a lo mejor mucho más tiempo por si la persona vive más años a lo mejor yo voy a morir antes de verdad que los demás desde que esta persona yo no estoy diciendo que se muera que vive muchos años sino lo que estoy hablando es de que las casas que estamos tratando de hacer es que duren un poco más de tiempo por eso se invierte más entonces así que yo quería hacer este reporte ahora déjala saber que ya se comenzó a hacer el proceso de la casa de don Miguel y que yo tengo ese dinero que ustedes mismos me han mandado y que lo tenía guardado y ya cuando yo comencé el proceso de la casa yo les iba a dejar saber cuánto teníamos para que así se den cuenta y ahí de ese dinero vamos a usar un gasto que tienen que hacer verdad comprar material vivir para don Miguel cositas que tienen que ir haciendo pero así están las cosas ese dinero que me mandaron ustedes aquí lo tengo y ahora se han comenzado a hacer la casa de don Miguel y por eso va a valer quizás un poco más de que algo otras no estamos diciendo que las otras están malas no, 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 no que quede bien claro como les digo yo respeto a los más youtubers que se esfuerzan por apoyar a nuestra gente y también gracias a ustedes si no fuera a ustedes todo esto no esos mil trescientos dólares que tengo aquí no los tuviera pero todo es posible gracias a Dios y gracias a ustedes que se quedan a lo mejor sin su dinerito sin salir a pasear quizás por apoyar a la gente que lo necesita así que así estamos las cosas ahora mi gente bendiciones, abrazos espero sus comentarios el que desea seguir apoyando lo puede hacer o puede apoyar en GoodFamily yo estoy haciendo GoodFamily porque algunas veces uno no puede retirar dinero en Western Union en Monigran por eso yo lo he hecho de GoodFamily para que así de esa manera sea más fácil aunque se ha pagado un poquito pero lo pueden apoyar y después yo voy a apoyar y no solo en el banco así que muchas gracias bendiciones a todos besos, abrazos se me cuidan así están las cosas bendiciones a todos chao bien bien